La Dama Escarlata presenta a continuación El Pasado Muerto por Isaac Asimú. Arnold Potterly, doctor en filosofía, era profesor de historia antigua. Ello, en sí mismo, no era peligroso. Pero lo que cambiaba la cuestión más allá de todo lo imaginable era que efectivamente tenía el aspecto de profesor de historia antigua. Tadeo Aramann, director de curso de la Facultad de Cronoscopía, podría haber actuado debidamente en el caso de que el doctor Potterly hubiese sido el poseedor de una mandíbula ancha y cuadrada, pulgurantes ojos, nariz aguileña y anchas espaldas. Pero la cosa era de que se encontraba mirando fijamente por encima del escritorio a un individuo de aspecto apacible y manso, cuyos opacos ojos azules le contemplaban a su vez desde ambos lados de una nariz de botón y bajo caballete, y cuya exigua y pulcramente vestida figura la señora parecía ostentar la etiqueta de agua y leche, desde el ralo cabello pardo hasta los relucientes zapatos, que completaban un traje correspondiente a la conservadora clase media. Aramann dijo complacientemente, ¿En qué puedo servirle, doctor Potterly? El interpelado respondió, con una voz tenue, que casaba perfectamente con toda su persona. Señor Aramann, he acudido a usted porque es la máxima autoridad en cronoscopía. Aramann sonrió, respondiendo, no exactamente, pero por encima de mí se encuentra el comisario mundial de investigaciones y sobre él está el secretario general de las Naciones Unidas y todavía más arriba de ambos se hallaban desde luego los pueblos soberanos de la tierra. El doctor Potterly menió la cabeza, ellos no se interesan por la cronoscopía. He acudido a usted, señor, debido a que por espacio de dos años he estado intentando obtener permiso para hacer algo con respecto a la cronoscopía, es decir, en relación con mis investigaciones sobre la antigua Cártago. No he podido obtener tal permiso. Mis garantías de investigación son correctas. No hay irregularidad alguna en cualquiera de mis intentos intelectuales y sin embargo, estoy seguro de que no se trata de cuestión alguna de irregularidad, manifestó Apaciguador Aramann. Al par que daba un capirotazo a la carpeta que llevaba el nombre de Potterly y la cual contenía reproducciones del multivac, cuya mente ampliamente analógica era el archivo supremo del departamento. Una vez acabado el asunto, las hojas que guardaban la carpeta podían ser destruidas y, en caso necesario, volverse a reproducir por el multivac en pocos minutos. Y mientras Aramann volvió las páginas, la voz del Dr. Potterly prosiguió con cada monotonía. Debo explicar que mi problema es de la mayor importancia. Cártago fue el antiguo mercantilismo llevado a su apogeo. La Cártago prerromana fue el paralelo antiguo de la preatómica América, cuando menos en su apego al comercio y a los negocios en general. Sus hombres fueron los más audaces marinos y exploradores antes de los vikingos, y mucho más expertos e intrépidos en ello que los tan ensalzados griegos. Conocer Cártago sería muy remunerador, mas lo que de ella sabemos únicamente se deriva de los escritos de sus más enconados enemigos, los griegos y los romanos. Cártago nunca escribió en defensa propia, y si lo hizo, sus obras no se conservan. Como consecuencia de ello, a los cartagineses se les ha colgado el sanbenito de villanos en la historia, y tal vez muy injustamente. Un panorama de la época podría poner las cosas en su punto. El historiador dijo aún mucho más, y Aramann habló por fin. Dando todavía vueltas a las hojas ante él, ¿Debe usted darse cuenta, Dr. Potterley, de que la cronoscopía o el panorama de la época, si usted lo prefiere, es un proceso difícil? El Dr. Potterley, que de todos modos había sido interrumpido, frunció el entrecejo y replicó. Únicamente solicito ciertas escenas seleccionadas de épocas y lugares que yo indicaría. Aramann suspiró y repuso. Hasta unas pocas escenas, hasta una, es un arte increíblemente delicado. Hay la cuestión del enfoque, la obtención de la debida perspectiva, y el mantenimiento de la escena. Y hay la sincronización del sonido, que proviene de circuitos completamente independientes. Más que seguro que mi problema es lo bastante importante, como para justificar un considerable esfuerzo. Sí, señor. Indudablemente. Combino al punto, Aramann. Pues negar la importancia de un problema de investigación ajeno, supondría una mala educación imperdonable. Pero, también debe comprender usted la gran dilatación de la vista más simple, y que existe una larga cola en espera del cronoscopio, y una mayor aún para el empleo del multivac, que nos guía en nuestros manejos de los mandos. Butterly se agitó con aire desgraciado en su butaca. Pero, ¿no puede hacer algo? Durante dos años, es una cuestión de prioridad, señor. Lo siento. ¿Un cigarrillo? El historiador se echó hacia atrás, como sobresaltado, ante el paquete que se le tendía. Aramann pareció sorprendido. Lo retiró, e hizo un movimiento para tomar el cigarrillo, para sí, y pensar mejor en la cuestión. Butterly exhaló un aliviado suspiro, al desaparecer de su vista el paquete, y dijo, ¿No hay algún medio de arreglar este asunto? ¿Situándome tan adelante como sea posible? No sé cómo explicarlo. Aramann sonrió. Otros, en circunstancias semejantes, le habían ofrecido dinero, lo cual, desde luego, tampoco había servido de nada. Las decisiones sobre la prioridad, dijo, son procesos de cálculo, y nadie puede en modo alguno alterarlas, arbitrariamente. Potterly se puso en pie, e erguido, embaradamente, cuando podía su escasa estatura de 1'65". Dijo, ¿En ese caso? Buenos días, señor. Buenos días, Dr. Potterly, y créame que lo siento sinceramente. Aramann tendió su mano, que el historiador rozó ligeramente, marchándose acto seguido. Aramann apretó un botón de su escritorio, y apareció al instante una secretaria, a la que tendió el expediente de Potterly. Tenga, dijo, ya puede tirarlo. A solas de nuevo, sonrió amargamente. Otro renglón en su servicio de un cuarto de siglo a la raza humana, servicio a través de la negación. Cuando menos, aquel tipo había sido fácil de despachar. A veces sabía de aplicarse la presión académica, y hasta la retirada de concesiones. Cinco minutos más tarde, había olvidado ya al Dr. Potterly. Ni hasta pensando posteriormente en ello, podía recordar, haber sentido algún activo de peligro. Durante el primer año de su frustración, Arnold Potterly, había experimentado solo eso. Frustración. Sin embargo, durante el segundo año, aquella frustración, dio nacimiento a una idea que, primero le atemorizó, y luego le fascinó. Dos cosas le detuvieron, en la conversación de la idea en acción. No constituyendo barrera alguna, el indudable hecho de que su noción, era de lo más contraria a la ética. La primera fue simplemente la sostenida esperanza, de que el gobierno le concediera finalmente el permiso. No habiendo así, de serle necesario otro recurso. Mas, esta esperanza había naufragado finalmente, en la entrevista que acababa de sostener con Aramán. La segunda no había sido una esperanza, sino un triste darse cuenta de su propia incapacidad. Él no era físico, y no conocía a físico alguno que pudiera prestarle ayuda. La facultad de física de la universidad, se componía de hombres muy bien impuestos, y sumamente inmersos en la especialidad. Cuando más, no querrían escucharle. Y, en el caso peor, le acusarían de anarquía intelectual. Y hasta su teoría básica, carteginesa, podría fácilmente ser refutada. No quería correr este riesgo. Y sin embargo, la cronoscopía era el único medio para llevar a cabo su tarea. Sin ella, se encontraba atado de pies y manos. Perdido, sin la concesión del permiso. La primera sospecha de que pudiera superar el segundo obstáculo, le asaltó una semana antes de su entrevista con Aramán. Aunque no la reconociera de momento, había sido en uno de los test de la facultad. Potterly asistía infaliblemente a esas reuniones, debido a que lo estimaba como un deber, y acostumbraba a cumplir religiosamente sus deberes. Una vez en ellas, no obstante, pensaba que no era de su incumbencia trabar una conversación ligera, o hacer nuevos amigos. Sorbía de manera, parcamente abstemia, una o dos bebidas. Cambiaba algunas palabras corteses con el decano de tal o cual facultad. En otras circunstancias, destinaba una tenue sonrisa a los demás circunstantes, y abandonaba temprano la reunión. En otras circunstancias, no habría prestado atención. En el té más reciente, a un joven que se hallaba de pie, muy quieto, y hasta tímidamente, en un rincón. Jamás habría soñado siquiera en hablarle. Sin embargo, cierto concatenamiento de causas, hizo que lo hiciera, de manera bien opuesta a su naturaleza. Aquella mañana, en el desayuno, Miss Potterley había anunciado melancólicamente que había soñado de nuevo con Laura, pero esta vez con una Laura ya crecida, aunque con el mismo rostro infantil de sus tres años. El historiador dejó hablar a su mujer. Había una época en que se empeñó en combatir sus demasiado frecuentes preocupaciones sobre el pasado y la muerte. Laura no volvería ya más a ellos, ni en sueños, ni en conversaciones. Más, si eso apaciguaba a Carolina Potterley, que soñara y hablara. Pero cuando el historiador fue a su clase por la mañana, se sintió de pronto afectado por las sandeces de su mujer. Laura, crecida, había muerto ya hacía veinte años casi. Su única hija, y en todo el tiempo transcurrido, cuando pensaba en ella, la veía también como una pequeñita de tres años. Vaya, pensó, si estuviese ahora viva, no tendría tres años, sino cerca de los veintitrés. Más sin poderlo evitar, se encontró intentando pensar en Laura, creciendo progresivamente hasta llegar a aquella edad. No lo lograba del todo, pero se esforzaba en intentarlo. ¿Laura usando maquillaje? ¿Laura saliendo con muchachos? ¿Laura yendo a casarse? Así es, que cuando vio a aquel joven, rondando en torno a los aledaños de los grupos, que circulaban muy tiesos, compuestos por el profesorado de la facultad, se le ocurrió, jicotescamente, que un joven como aquel, podía haberse casado con Laura. ¿Y acaso aquel mismo joven, Laura podría haberlo conocido en la universidad? O bien, alguna noche como invitado a cenar en casa de los Potterly, y podría haberse atraído mutuamente. Laura habría sido linda, a buen seguro. Y este muchacho, tenía buen aspecto, era atesado de rostro, de expresión resuelta y apuesto. La vaga quimera se desvaneció, pero, sin embargo, Potterly se encontró mirando, con bobalicona fijesa al joven. No como a un ser extraño, sino como a un posible yerno, en un pudiera haber sido, y se encontró encaminándose hacia él. Era casi como una especie de auto hipnotismo. Tendió la mano con igual automatismo, diciendo al propio tiempo, Soy Arnold Potterly, de la Facultad de Historia. ¿Es usted nuevo aquí, verdad? El joven pareció ligeramente asombrado, y manipuló con el vaso que tenía en la mano, traspasándolo a la izquierda, a fin de estrechar con la derecha la que se le tendía. Me llamo Jonas Foster, señor. Se presentó a su vez. Soy un nuevo profesor auxiliar de física. Acabo de empezar este semestre. Potterly hizo un leve ademán de asentimiento con la cabeza. ¿Manifestando luego? Le deseo una agradable estancia y gran éxito aquí. Fue esto todo por el momento, pues Potterly había vuelto a sus cabales, y sintiéndose turbado, se fue a otra parte. Sin embargo, lanzó una furtiva ojeada hacia atrás por encima del hombro, pero la ilusión de parentesco se había desvanecido. La realidad volvía de nuevo a ser consistentemente real, y se sentía enojado consigo mismo por haber sido presa de la estúpida chácara de su mujer sobre Laura. Pero una semana después, precisamente cuando Aramán se hallaba en el uso de la palabra, le asaltó de nuevo el recuerdo de aquel joven profesor de física. Un nuevo profesor. ¿Había estado el sordo, entonces? ¿Había un cortocircuito entre oído y cerebro? ¿O bien, era una autocensura automática debido a la inminente entrevista con el director de la cronoscopía? Mas la entrevista fracasó, y fue el pensamiento del joven con quien había cambiado dos frases, lo que impidió a Potterly la elaboración de sus ruegos de consideración de su propuesta. Casi estaba ansioso por marcharse, y ya de vuelta en el autogiro de servicio rápido a la universidad, casi deseó haber sido supersticioso, pues entonces podría haberse consolado con el pensamiento de que el casual encuentro sin aparente significado había sido realmente inducido por un sino sapiente y augural. Jonas Foster no era bisoño en las lides académicas. La larga y ardúa pugna por el doctorado haría de cualquiera un veterano, y el trabajo adicional de enseñanza en postdoctorado obraba como un estimulante. Mas ahora era el profesor auxiliar Jonas Foster que daba por delante la dignidad del profesor, y ahora se hallaba en cierta especie de parentesco con respecto a los demás profesores. Por una razón, votarían por futuras promociones. Por otra, no se hallaba en situación de poder decir tan pronto, nuevo como era, que miembro de la facultad pudiera o no tener vara alta con el decano, o hasta con el rector de la universidad. No se imaginaba a sí mismo como político de claustro, hallándose por lo demás seguro de que, de darle por ello, lo sería muy mediocre. Pero no obstante, convenía hacer unos pinitos, únicamente para probárselo. Y así Foster, escuchó a aquel historiador de suaves modales, quien sin embargo parecía irradiar tensión de alguna manera vaga, por lo que no se le cerró bruscamente echándolo afuera, cosa que había sido su primer impulso. Recordaba bastante bien a Potterly. Potterly se le había acercado en aquel té, que había sido bastante gris. El colega había hablado un par de frases embaradamente, con ojos un tanto vidriosos, y luego pareciendo volver en sí, y se había escabullido apresuradamente. Ello había divertido a Foster entonces. Pero ahora, pudiera ser que Potterly hubiese intentado deliberadamente trabar conocimiento con él, o más bien, imprimir su propia personalidad en la de Foster, como una especie de bicho raro, excéntrico, pero inofensivo. También podría haber estado tanteando las opiniones de Foster, hurgando convicciones inestables. A buen seguro que debieron hacerlo antes de darle su nombramiento. Sin embargo, Potterly podía ser serio. Podía sinceramente no darse cuenta de lo que estaba haciendo. Podía ser solo un bribón más o menos peligroso. Así pues, Foster murmuró. Bien, usted dirá. Lo hizo para ganar tiempos, sacando al bar un paquete de cigarrillos, para ofrecerle uno a Potterly, y encender el otro muy lentamente. Pero Potterly dijo al instante. Gracias, Doctor Foster. No fumo. Foster pareció perplejo. Oh, lo siento, señor. Dijo. Oh, no. Soy yo quien debe excusarse. Manifestó Potterly. No puedo soportar el olor del tabaco. Cuestión de idiosincrasia. Lo siento. Se hallaba sumamente pálido. Foster dejó a un lado los cigarrillos, y, sintiendo a su vez su ausencia, fue directamente al grano. Me halaga que pida usted mi consejo, y todo eso, Doctor Potterly. Pero no soy un hombre neutrínico. No puedo hacer muy bien nada profesional en esa dirección. Hasta el exponer una opinión, estaría al margen del asunto, y, francamente, preferiría no entrar en particularismos. El enjuto rostro del profesor se tornó duro. ¿Qué es lo que quiere usted decir con que no es usted un hombre neutrínico? Sin embargo, no es usted cualquier cosa. Ha recibido usted un nombramiento. ¿No es eso? Estoy solo en mi primer semestre. Lo sé. Me supongo que no se lo habrán otorgado, ni que lo haya pedido usted. Foster esbozó una semisonrisa. En tres meses de universidad, no había logrado dar de vida forma a sus primeras solicitudes. Para una beca de investigación como para ser estimado por escritor profesional científico, ha escrito a la comisión investigadora. Más, por fortuna, el departamento superior lo tomó a buenas. Tómese tiempo. Le aconsejaba. Y organice bien sus pensamientos. Asegúrese de conocer su camino y a donde conduce. Y entonces recibirá una concesión. Será formalmente reconocida su especialización. Y para lo mejor o lo peor, será suya para el resto de su carrera. El consejo era bastante trasnochado. Pero la trivialidad tiene a menudo el mérito de la verdad. Y Foster lo reconocía. Por educación e inclinación, Dr. Potterly, dijo ahora, soy un hombre hiperóptico, con secundario gravítico. Es así como me describí a mí mismo al solicitar este puesto. Puede no ser aún mi especialización oficial, pero ha de serlo. No puedo ser otra cosa. En cuanto a lo neutrínico, jamás estudié esa materia. ¿Y por qué no? Preguntó al punto Potterly. Foster se le quedó mirando con fijeza. Era aquella la especie de ruda curiosidad sobre el estado profesional del prójimo, que resultaba siempre irritante y al borde mismo de la cortesía. Con una pesca de aspereza, respondió. No se daba un curso de nutrinos en mi universidad. ¡Santo Dios! ¿Y a dónde iban ustedes? Al Instituto de Ingenieros, dijo sosegadamente Foster. ¿Y no enseñaban sobre neutrinos? Pues no. Foster se sintió sonrojado y se aprestó a la defensa. Es una materia sumamente especializada, sin gran valor. La cronoscopía lo tiene a caso, pero es solo la única aplicación práctica y resulta un callejón sin salida. El historiador le miró con grave fijeza. Dígame, ¿sabe usted dónde puedo encontrar a alguien impuesto en lo neutrínico? No, no lo sé. Respondió secamente Foster. ¿Conoce usted entonces una escuela que enseñe esa especialidad? Tampoco. Potterley sonrió forzadamente y sin humor. Foster sintió el insulto escondido en aquella sonrisa. Y se molestó. Lo bastante como para decir. Desearía indicarle, señor, que está usted pasándose de rosca. Digo que, como historiador, su interés en cualquier clase de ciencias físicas, su interés profesional, es... Hizo una pausa. Incapaz de decidirse a pronunciar la palabra. ¿Contrario a la ética? Mis investigaciones me han conducido a ello. Manifestó Potterley, con sordo e intenso murmullo. La comisión de investigación es el lugar propio a donde dirigirse en tal caso. Si ellos permiten. Ya he acudido a ellos y no he recibido satisfacción alguna. Entonces, resulta obvio que debe abandonar esto. Foster sabía que sus palabras sonaban encopetadamente virtuosas. Pero no iba a dejar que aquel hombre le indujera a una manifestación de anarquía intelectual. Estaba demasiado al comienzo de su carrera como para tomarse riesgos estúpidos. Pensó que, al parecer, la observación había producido su efecto en Potterley. Quien, sin preámbulo alguno, explotó en rápida tormenta ignea verbal, de irresponsabilidad. Los eruditos, dijo, únicamente podían ser libres en el caso de que pudieran seguir libremente su libre oscilante curiosidad. La investigación, dijo también, metida en un molde prefijado por poderes que guardaban su llave. Se convertía en esclava y estaba destinada al estancamiento. Nadie, añadió, tenía el derecho de dictar los intereses intelectuales de otro. Foster escuchó toda la perorata con marcado escepticismo. Nada de ello le resultaba extraño. Había oído proferirla con el mismo entusiasmo a compañeros de colegio a fin de escandalizar a sus profesores. y una o dos veces se había divertido él mismo así. Cualquiera que estudiara la historia de la ciencia sabía que muchos hombres pensaron en su día de esta manera. Sin embargo, a Foster le parecía extraño y casi contra natura que un hombre de ciencia moderno pudiese proferir tales insensateces. Nadie abogaría por dirigir una fábrica que permitiese que cada obrero hiciera lo que le pareciese en el momento. O bien, conducir un barco con arreglo a las nociones casuales y en pugna de cada tripulante. Debía darse por descontada la existencia a cada caso de una gestión supervisora central. ¿Y por qué habrían de beneficiar una dirección y un orden a una factoría y a un barco? ¿Y no a la investigación científica? Se podría arguir que el cerebro humano era un tanto diferente cualitativamente de un barco o una factoría. Pero la historia del esfuerzo intelectual demuestra lo contrario. Cuando la ciencia estaba aún en mantillas y la maraña de todo o de casi todo lo conocido al alcance de una mente individual tal vez no hubiera necesidad de una dirección. El caminar a ciegas por las regiones no definidas de la ignorancia podía conducir a maravillosos hallazgos por mera casualidad. Pero al aumentar el conocimiento habían de ser absorbidos cada vez más datos antes de que pudieran ser organizados viajes que mereciesen la pena al dominio de la ignorancia. El hombre hubo de especializarse. El investigador precisaba de los recursos de una biblioteca que no podía recopilar por sí mismo y luego de instrumentos que tampoco por sus medios podía procurarse. y así cada vez más acusadamente también. El investigador individual se dio el paso al equipo de investigación y a la institución investigadora. Los fondos necesarios a la investigación se hicieron a sí mismos mayores a medida que los instrumentos indispensables a tal fin se multiplicaban. ¿Qué instrumento era ya tan pequeño como para no requerir un microrreactor nuclear o cuando menos un contador trifásico? En siglos pasados, las personas particulares no podían subvencionar a la investigación. Hacia el año de 1940, únicamente el gobierno, las grandes industrias e importantes universidades o centros de investigación podían ocuparse debidamente de ello, de una manera fundamental. Para 1960, hasta las mayores universidades dependían por entero de concesiones gubernamentales, mientras que los institutos de investigación no podían subsistir sin excepciones de impuestos y suscripciones públicas. Para el año 2000, los combinados industriales se habían convertido en rama del gobierno mundial y, en consecuencia, el financiamiento de la investigación y, por ende, su dirección se centralizaron naturalmente en un departamento de aquel. Todo ello funcionaba perfectamente. Cada rama de la ciencia estaba netamente adaptada a las necesidades del público y las varias especialidades científicas se hallaban coordinadas de manera razonable. El adelanto material del último medio siglo era argumento de bastante peso para demostrar que la ciencia no caía en el estancamiento. Foster intentó decir algo de esto, pero fue atajado por un impaciente ademán de Potterley, quien manifestó, Está usted repitiendo como un loro la propaganda oficial. Se halla usted en medio de un ejemplo que va exactamente en contra de la opinión oficial. ¿Puede usted creerlo? Ah, francamente no. Bien, ¿Por qué dijo usted que la inspección del tiempo es un callejón sin salida? ¿Por qué no tiene importancia lo neutrínico? Usted lo dijo, lo manifestó categóricamente, sin embargo, nunca lo ha estudiado. Confiesa una completa ignorancia en la materia. Ni siquiera la enseñaban en su escuela. ¿No es este simple hecho una prueba bastante? Ah, ya lo veo. No se enseñaba porque no tenía importancia. Y no tenía importancia debido a que no se enseñaba. ¿Está usted satisfecho con este razonamiento? Se encuentra en los libros, dijo Foster, sintiendo una confusión creciente. Eso es todo. Los libros dicen que lo neutrínico carece de importancia. sus profesores se lo decían porque lo leyeron en ellos. Y los libros lo decían así debido a que los profesores lo escribieron. ¿Quién lo dice por experiencia y conocimiento personal? ¿Quién lo investiga? ¿Sabe usted de alguien? No veo que por aquí vayamos a ninguna parte, Dr. Potterley. Tengo trabajo. Y... Un momento. Que quiero probar con esto. ¿Pero cómo le suena a usted? Dije que el gobierno se haya suprimiendo activamente la investigación básica nutrínica y cronoscópica. ¿Está usted suprimiendo la aplicación de la cronoscopía? ¡Oh, no! ¿Por qué no? Podría hacerlo. Es la investigación de dirección centralizada. Se rehusan subversiones de la investigación en cualquier rama de la ciencia. Esta rama muere. Han matado lo neutrínico. Pueden hacerlo y haberlo hecho. Pero... ¿Cómo? No sé cómo. Desearía descubrirlo. Lo hubiera hecho. De saberlo bastante. Acudid a usted. Porque es un joven con una instrucción de nuevo cuño. ¿Tiene usted ya endurecidas sus arterias intelectuales? ¿No hay curiosidad alguna en usted? ¿Desea usted saber? ¿No desea usted respuestas? El historiador escudriñaba intensamente el rostro de Foster. Sus narices estaban solo a milímetros de distancia. Y Foster se sentía tan confuso que no pensó en apartarse. Por derecho debiera haber ordenado a Potterly que se fuera. Y en caso necesario debiera haberlo arrojado de allí. No fue el respeto a la edad y a la posición lo que le detuvo. No estaba seguro tampoco de que los argumentos de Potterly le hubieran convencido. más bien se trataba de un pequeño orgullo de colegial. ¿Por qué su universidad no daba un curso sobre nutrinos? Ahora que pensaba en ello dudaba hasta que en su biblioteca hubiese hasta un simple libro sobre tal materia. No recordaba haberlo visto nunca en ella. Se detuvo para pensar en esta cuestión. Lo cual fue su ruina. No. Gracias.